Queridísima Carmen Laforet, verdaderamente la quiero y me quedo asombrada de ello. Queridísima Elena, pienso en ti cada día y me parece que he hecho algo malo cuando me doy cuenta de que estoy acostada en mi cama por la noche y no te he escrito. Tengo un montón de cartas tuyas que leo y releo. Hoy me acuerdo muchísimo de ti, me acuerdo siempre mucho pero hoy más. A mí me gustaría contarte toda mi vida, tan larga, tan azarosa y tan inútil. Lástima que yo no sea más joven o que tú seas más vieja, hacer el mismo camino al mismo tiempo habría sido una buena cosa. Te doy las gracias por ser como eres, por pensar como piensas.